hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv en el día de hoy vamos a preparar otro risotto vamos a hacer ahora un risotto con champiñones como les había mencionado en el vídeo anterior del risotto a la parmesana que hicimos entonces aprovechando que tenemos todavía de los mismos ingredientes que se utilizaron en aquella ocasión pues en esta lo vamos a hacer pero con champiñones vamos a seguir buscando más combinaciones y recetas de risotto para compartirla con ustedes así que ya ustedes saben bueno como en la ocasión anterior tenemos todo ya preparado al lado de la estufa así que sin más preámbulos vamos para allá para comenzar con la elaboración de nuestro delicioso risotto con champiñones bien vamos a partir igual que con la preparación anterior con aceite de oliva dos cucharadas aquí tengo aproximadamente dos cucharadas de mantequilla aunque se vea mucho realmente no lo es esa es la cantidad entonces voy a mezclar el aceite de oliva con la mantequilla y voy a colocar la cebolla a sofreír en esta ocasión no vamos a dejar la mantequilla para el final sino que la vamos a incorporar desde ahora esta cantidad de cebolla igual es una cebolla mediana cortada en pedacitos pequeños aquí se me fue uno grande pero estaba cortada en pedacitos pequeñitos la vamos a dejar cocinar ahí igual que no se queme sino que se ponga transparente la dejamos cocinar un poco entonces aquí yo tengo aproximadamente una libra de hongos champiñones cortados en cuartos y algunos que eran muy grandes pues a su vez los corté por la mitad pero miren pueden utilizar los hongos champiñones de su preferencia yo en este caso lo estoy utilizando estos que son marrones están los blancos que si lo quieren utilizar también lo pueden hacer mi fondo de vegetales está ahí caliente lo tengo a fuego bajo para que se mantenga temperatura entonces ahora voy a agregar los hongos para que también se vayan ya cocinando de las hierbas aromáticas que se le pueden poner a los risotos yo voy a ponerle un poco de tomillo seco recuerden que cuando esas hierbas están secas sus sabores se intensifican mucho así que tengan cuidado con la cantidad yo estoy poniendo tal vez un cuarto de cucharadita y lo estoy poniendo ahora para que también vaya soltando todo su sabor y me saborice los champiñones también le voy a poner perejil seco si tienen fresco se lo pueden poner pero ya al final yo se lo voy a poner desde ahora al igual que el tomillo para que vaya saborizando yo estoy dejando ahí sofreír los champiñones junto con los demás ingredientes para que vaya soltando todo su sabor se vayan cocinando y luego le vamos a agregar el risotto vamos ahora agregar el arbóreo y lo vamos a sofreír unos minutos hasta que esté ligeramente tostado bien ya estando así ligeramente tostado el arroz entonces el siguiente ingrediente que voy a agregar va a ser el vino en esta ocasión estamos poniendo ingredientes de manera diferente a como lo pusimos en el risotto anterior el risotto la parmesana simplemente porque queremos variar un poco el sabor de este risotto entonces yo le voy a agregar el vino voy a esperar a que se evapore el alcohol y luego comienzo a agregarle el caldo recuerden que el tiempo de cocción del risotto para esta cantidad que yo estoy haciendo que es una taza es de aproximadamente 20 minutos ahora voy a comenzar a agregar mi fondo de vegetales tres cucharones de estos de esta medida que yo tengo hace aproximadamente tres cuartos tazas de agua o de líquido entonces inicialmente yo le pongo esa cantidad y luego le voy poniendo de dos en dos la cantidad de líquido sugerida para la preparación del risotto es de cinco tazas de líquido yo tengo un poco más de cinco tazas porque todo depende también de la cremosidad que ustedes le quieran dar y de la textura que le quieran dar a su arroz arbóreo yo lo voy a dejar al dente y entiendo que con cinco tazas va a ser más que suficiente entonces ya aquí comienza el proceso de cocción a partir de ahora contamos los 20 minutos para que se termine de cocinar nuestro arroz arbóreo miren qué bonito va quedando ese risotto con champiñones recuerden mi recomendación de utilizar una sartén que sea de de buen fondo que sea profunda porque esta cantidad se va a duplicar se va a ver mucho más entonces para que no tengan problemas a la hora de elaborar su risotto pues utilicen una olla o un sartén que sea profundo que le pueda facilitar ustedes mover constantemente su risotto miren como ha ido aumentando la cantidad ven lo que les dije y tenemos aproximadamente 15 minutos de cocción yo estaba probando a ver como estaba el el grano de arroz todavía le falta un poquito pero miren como vamos eso sigue eso tiene un sabor que bueno no se lo imaginen el sabor que eso pueda tener háganlo porque de verdad que es como decía mi mamá riquitísimo ya le terminé de agregar el fondo de vegetales que quedaba ya esto casi está voy a esperar a que seque un poquito más y ahí también le voy a rallar un toquecito de queso parmesano que le va muy muy bien miren ya yo lo voy a apagar lo voy a dejar ahí aquí le voy a colocar estas son aproximadamente tres cucharadas de queso parmesano recién rallado voy a voy a mezclar y voy a probar de sal recuerden que el queso tiene su sal por eso no debemos de echarle la sal desde el principio porque también los sabores se van intensificando según se van evaporando el líquido entonces no queremos que la preparación pues se nos dañe yo sé que le va a faltar un poquito de sal pero de todos modos tenemos que hacerlo con cuidado para no salar nuestra preparación uy 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 deliciosísimo riquitísimo ahora yo le voy a poner la sal eso es a gusto entonces cuando yo termine de ponerle la sal pasamos para la mesa para emplatar nuestro delicioso risotto con champiñones bien mirenlo aquí ese risotto está de delicioso miren que color más lindo tiene esto lo pueden acompañar al igual que les sugerí con el risotto a la parmesana lo pueden acompañar con una carnita a la plancha de su preferencia puede ser filetico de cerdo de res pechuga la plancha lo que ustedes quieran vamos a buscar unos pedacitos que sean vamos a decir que bonitos para para ponerlos ahí a modo de de decoración que se vea que es de hongos el risotto les digo como decía mi mamá eso está riquitísimo entonces ahí ya lo tenemos así que vamos a hacer la presentación final ya de nuestro tutorial del día de hoy ya ustedes vieron ahí que fácil es de preparar este risotto con champiñones mientras lo estaba preparando pensé también que podemos hacer uno de camarones así que ya ustedes saben vamos a dejar eso pendiente de hacer ese risotto con camarones por aquí les voy a dejar el enlace del risotto a la parmesana que hicimos para que también aprendan cómo hacerlo porque realmente es una preparación bastante sencilla de hacer en cualquiera de las combinaciones que lo hagamos es básicamente el mismo principio para todo en cuanto al tiempo de cocción y demás así que ya ustedes saben vamos a tener esa promesa pendiente de hacer un risotto con camarones que les parece si ustedes no se han suscrito esta es la oportunidad de suscribirse a nuestro canal darle a la campanita de las notificaciones y seleccionar todas para que cuando subamos un contenido estén al tanto de nuestras preparaciones vamos a seguir subiendo contenido bastante delicioso no solamente en cuanto a los salados sino también en lo dulce así que ya ustedes saben si quieren saber qué es lo que vamos a compartir con ustedes pues seleccionen las notificaciones para que cuando subamos el contenido ustedes estén al tanto este arroz este risotto con champiñones se puede comer un día de cena en decimo diet si ustedes quieren saber más sobre este estilo de alimentación que estamos llevando de la mano del maestro Juan Carlos Simó en la descripción están sus redes sociales tanto de su cuenta personal como la página oficial de la dieta y también hay unos videos sugeridos de la misma del canal de YouTube de él para que ustedes lo vean y aprendan un poco más también por supuesto están nuestras redes sociales tanto de Facebook como de Instagram de Elisa Samarosa TV y Cocinera Simoista así que ya ustedes saben vamos a hacer la probadita del risotto aunque ya yo lo había probado para saber cómo estaba de sal pero ahora lo voy a probar con ustedes en verdad que está riquitísimo como decía mi mamá de verdad que si yo voy a ser feliz ahora comiéndome mi risotto así que ya ustedes saben recuerden que nuestro canal de cocina es de cocina general y que mayormente la parte salada nosotros tratamos de adaptarla a las fases 1 y 2 de decimo diet y a veces hacemos postres vamos a decir que al estilo cetogénico pero también hacemos postres tradicionales así que estén al tanto que por ahí vienen unos postres bastante deliciosos así que yo ahora me voy a despedir me voy a comer mi risotto y nos vemos en la próxima